Otra cosa que no entiendo, porque los mujeres siempre estamos diciendo, no, no me veas, no, no, volteate, no, no, cierra los ojos, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, apúñalo. Y los hombres tengan el cuerpo que tienen, se encuentran con una facilidad. Eso sí se dejan los calcetines. Y te modela frente a la cama así con todas las maracas. Que hasta tú dices, lo beso, vomito, lo beso, vomito. Es como te mueres que tus amigas te decían, sientes mariposas o náuseas. Dicen, mira, lo que así me acuerdo es que le di sus ojos. Le vi su boca, le vi su pecho, le vi su abdomen, le vi su... Y eso será miopía o vista cansada. Así que preocupa. Por la vista, ¿no? Pero como estaba enamorada, así hizo regalo para ver si está bonito, ¿no?